El puerto de progreso es la playa favorita de los yucatecos, ya que se encuentra localizada a tan solo 20 minutos de la capital, al norte por la carretera número 261, en un recorrido de tan solo 36 kilómetros. Al entrar al puerto te recibirá un enorme parque central que enseguida te da la bienvenida y en un costado se encuentra el palacio de gobierno en donde podrás conocer un poco de la historia del puerto. Mientras nos vamos acercando a la playa pasaremos por dos lugares interesantes que debes visitar. Nos referimos al enorme faro que no solo ayuda a los navegantes a encontrar su camino, sino que además cuenta con una pequeña sala en donde puedes apreciar un poco de la historia de sus pobladores y otras exposiciones. Al final de la calle principal comienza el malecón tradicional, que en el último año han sumado esfuerzos para remodelarlo y hacerlo más atractivo. Habilitaron nuevos espacios en donde tomarse fotos y para divertirse una ciclovía. Este gran corredor cuenta con restaurantes donde podrás disfrutar un delicioso pescado frito y ceviche siempre fresco. Y por si tienes un antojo podrás encontrar una amplia gama de puestos con churros, esquites, helados, cocos fríos y marquesitas. También, si deseas llevarte un recuerdo, podrás encontrar tiendas de artesanías. En la parte de la playa hay palapas, camastros, sombrillas y mesas que podrás rentar durante el día. El mar de progreso es de oleaje ligero, de aguas cristalinas de tonos verdes, con una gran área de playa en la cual puedes tomar el sol. Los más pequeños pueden realizar castillos de arena, jugar fútbol, voleibol, elevar un papalote o practicar deportes acuáticos como tablabela, windsurf y kayak. De cualquier manera, este es el sitio ideal para pasar un día de paz y tranquilidad mientras disfrutas la brisa del mar y la puesta del sol. Al final del malecón se encuentra elastabanderas, en donde han colocado una hermosa jardinera con bancas de concreto en donde uno puede disfrutar de la vista. En el mismo lugar se encuentran las letras gigantes, bellamente decoradas, ideal para tomarse una foto del recuerdo. Detrás de las letras en la playa hay un columpio en donde puedes divertirte mientras tiene de fondo el mar de tono esmeralda. Por si fuera poco, hay un gran marco en el que toda la familia o amigos pueden llevarse un lindo recuerdo. En esta parte también se encuentran dos históricas casas que se han mantenido de pie desde los años 40. La más famosa es la Casa del Pastel, una propiedad de tres plantas con arquitectura de estilo Art Deco. Del otro extremo se encuentra el Muelle del Chocolate, antes conocido como el Muelle de Pescadores. Este era un lugar en donde arribaban las pequeñas embarcaciones que salían a pescar. Ahora es un andador de madera en donde puedes admirar las puestas de sol, disfrutar de un rico antojo, tomarse una foto, ya sea en su enorme camastro, en el mero gigante o en el Monumento a la Conectividad. Este lugar se ha convertido en el favorito de los visitantes de Progreso, la entrada es un bello arco de madera con un largo camino de concreto en el cual te atrae de inmediato su bello carrusel, ya que sea de día o de noche le da un toque increíble al lugar. En este corredor encontrarás monumentos, puestos de comida deliciosa, juegos para niños, bancas, entradas que dan directo al mar, además de que al final se encuentra el esqueleto de una ballena perfectamente conservado. Por la tarde puedes ver las embarcaciones de los pescadores en la orilla del mar. No podemos dejar de mencionar el Muelle Fiscal de Progreso, mejor conocido como el Puerto de Altura. Este es uno de los muelles más representativos de México y sin duda es un ícono del puerto. Otro de sus atractivos es el Callejón del Amor, un nuevo lugar en donde sus habitantes y sus visitantes podrán pasar un rato agradable. Al iniciar el callejón podrás admirar bellos murales de la fauna local que se encuentran en un solo lado de la calle que embellecen todo el recorrido, dándole vida y color al lugar. Del lado opuesto encontrarás locales de artesanías y comida. En su parte central han colocado modernas bancas de concreto, cada una acompañada de árboles con corazones colgantes y sombrillas en las que podrás sentarte mientras disfrutas del ambiente. En la parte final han colocado un gran corazón con la imagen de un atardecer en la que puedes tomarte una foto. Un mural con letras gigantes que expresa el sentimiento que la mayoría tiene por este lugar. Enamórate de Progreso, construida completamente por flores que de inmediato te invitan a tomarte una fotografía. En definitiva, Progreso se ha convertido en uno de los destinos más visitados, lleno de atractivos, en los que pasarás momentos divertidos, agradables e inolvidables. Ya sea por la mañana, por la tarde o por la noche, en cualquier momento te sorprenderá. No dejes de visitarlo.